...ajustándose a la función que el sistema financiero debe tener en relación con la economía productiva íbamos a tener disgustos reiterados y creo que es Román Eprovi el que ha dicho que si no se cambian algunas cosas dentro de 15 años tendremos otra crisis es una visión tan optimista como que viene de un italiano no, no, si no hay modificaciones en el funcionamiento del sistema estamos ya incubando la siguiente crisis antes de salir de esta y esto es lo que me preocupa pero el debate tiene que centrarse de verdad para llevarlo al texto pensando que es una crisis del sistema que no tiene alternativa de sistema o que las alternativas no llevan a disparates fenecidos por tanto es un sistema de crisis al que hay que buscarle respuestas reformadoras para que se eviten el dramatismo, la dimensión, la magnitud de los problemas que han venido y es verdad que la mano invisible del mercado, querido Ricardo empujó a la política fuera de la relación entre la sociedad y el mercado fuera, ustedes estorban, desde la caída del muro de Berlín esto se aceleró es decir, bueno, ya no tenemos la referencia de una alternativa del sistema comunista luego, apártense los políticos, que el mercado se autorregula que la mano invisible va a arreglar las cosas no estorben, no vigilen, no creen marcos regulatorios dejen tranquila a la economía por tanto confundimos economía de mercado con sociedad de mercado y la sociedad es algo más que el mercado y sigo defendiendo el mercado, lo cual me costó algún disgusto ya Solchaga lo sabe en el año 80 en un congreso de mi partido lo sigo defendiendo, pero no puedo aceptar que todo sea mercado me parece un error tan grave que cuando Prodi dice que dejar caer a Lehman Brothers fue el error que agravó exponencialmente las consecuencias de la crisis debo decir que la lógica del sistema dominante desde la caída del muro de Berlín y un poco antes era dejarlo caer ¿por qué salvar a esos hermanos Lehman si la mano invisible se autorregula? en la lógica del sistema claro que no se hizo por eso se hizo para ejemplarizar en un caso y la ejemplarización en ese caso o el descuido provocó un pánico global ahora, estamos convocados los políticos todos somos políticos aquí estamos convocados por la mano invisible del mercado que nos ha metido en este desastre reclaman a la política para que arregle el lío y ahora la mayoría de los pueblos con nuestra ayuda empiezan a responsabilizar a los gobiernos del origen de la crisis nosotros ayudamos, ¿eh? con esta dinámica gobierno-oposición oposición desde el gobierno a la oposición todo este lío esto es la grilla entre nosotros ayudamos a que la gente crea que somos los responsables de la crisis del sistema financiero internacional hombre, algunas problemillas de vigilancia probablemente son de responsabilidad nuestra pero no, 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 no todo el mundo ha sido arrastrado por esta ideología dominante y mira que el tema no es ideológico en el sentido de alternativa de sistema por esta ideología dominante del todo mercado el fin de la historia aparte se gestorba y ahora venga rápido que no sabemos cómo salir de esto y nos llaman a la política para que resolvamos los problemas muy bien los políticos deberíamos estar contentos pero llevamos tanto tiempo en el banquillo que estamos muy desentrenados para saber cómo meterle mano a este asunto tan complicado a nivel local y a nivel global en muchos años sin jugar en la reserva jugaban otros y ahora no sólo nos piden que juguemos sino que metamos todos los goles necesarios para superar la crisis estamos ante un desafío muy serio muy, muy serio la magnitud la dimensión la profundidad de la crisis la sabemos todavía no bueno eso de Meidos ha sido el último susto pero va a ser el último definitivo honradamente no lo creo cuánto va a durar y cómo vamos a salir no se sabe realmente no se sabe y quien diga que lo sabe o peca de optimismo profesional cosa con natural en el ejercicio del poder o simplemente lo cree pero no es verdad por tanto por favor distingamos la sociedad es algo más que el mercado pero no discutamos la virtualidad del mercado que es el corazón del sistema porque cayó el comunismo pero quedan países comunistas que en lo que han cambiado es justamente la aceptación del mercado por tanto ahora tenemos países comunistas países capitalistas democracias más o menos avanzadas más o menos intervencionistas pero en todos en todos los sistemas lo único que no se discute es el mercado lo que no es posible es que sigamos aceptando la ideología dominante de que el mercado se autorregula es mentira por tanto tenemos que hacer una reflexión sobre qué papel tenemos en la relación que decía Ricardo a la que se refería el presidente Sanguinetti también en la relación de sociedad Estado mercado y hemos hablado muchas veces de qué tipo de Estado queremos queremos un Estado modelo comunista no queremos un Estado lleno de grasa clientelar ineficiente cliente